Vecinos de las mojoneras estaban preocupados por maquinaria que se metió a la cancha de fútbol pública, pero este jueves se informó que solo estaban haciendo trabajos para nivelar el terreno, entre otras mejoras que harán en el lugar. Fue este miércoles cuando maquinaria entró a la cancha y comenzó a levantar la tierra, lo cual levantó la curiosidad de los habitantes de la agencia municipal. Algunos vecinos enviaron mensajes a CPS Noticias para preguntar sobre la obra, pues no iban a permitir que se les arrebate ese espacio de esparcimiento familiar y deportivo. Este jueves las cámaras de CPS Noticias acudieron al lugar donde uno de los coordinadores de la obra por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta explicó que solo se trataba de una rehabilitación a la cancha de fútbol, pues se quiere emparejar todo el terreno para que vuelva a crecer el pasto de manera regular antes de la temporada de lluvias. También se arreglarán las porterías, las cuales están viejas y oxidadas, al igual que la iluminación y se instalarán juegos infantiles para el disfrute de los niños. Con imágenes de Itzea Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.